Antes de abordar su avión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó su amenaza de bombardear objetos culturales en Irán si ciudadanos estadounidenses sufren algún ataque. Citando sus palabras, dijo, se les permite matar a nuestra gente, se les permite torturar y mutilar a nuestra gente, se les permite usar bombas en la carretera y hacer estallar a nuestra gente, y no se nos permite tocar sus objetos culturales, no funciona de esa manera. Previamente en su cuenta de Twitter indicó que está listo para reaccionar rápidamente y quizás de manera excesiva si reciben cualquier tipo de ataque por parte de Irán. Cabe recordar que el 4 de enero Donald Trump había advertido que si Irán atacaba a cualquier persona u objeto de Estados Unidos, tenía como objetivo 52 sitios iraníes, algunos de muy alto nivel y muy importantes, y que serán golpeados muy rápido y muy duro. Un alto responsable iraní respondió este 5 de enero y amenazó con atacar a Israel y reducir Tel Aviv y Haifa a polvo si Estados Unidos lleva a cabo las últimas amenazas de su presidente Donald Trump, que afirmó tener en el punto al-Namira a 52 sitios iraníes.